En hora del mediodía va a haber una reunión con los empresarios, vamos a estar dialogando con ellos y tratar de ponernos de acuerdo en un boleto que sea pagable por los ciudadanos, que les pueda representar a ellos la posibilidad de poder estar brindando un servicio y veremos también si el municipio tendrá que hacer algún aporte económico para destrabar esto y poder empezar a garantizar un poco un servicio de colectivo que hasta ahora no ha tenido ninguna medida de fuerza y que no queremos tenerla y por eso es que vamos a estar en una mesa de diálogo tratando de ponernos de acuerdo en el boleto. Los empresarios insisten con que tiene que ser 700 pesos, ¿el municipio qué piensa sobre esto? ¿Podría llegar a poner más plata en caso de tener que llegar a una cifra menor? Ya lo dijimos que ese boleto es imposible que un empleado de comercio tenga que pagar 4 boletos a ese valor, así que creemos que no va a estar muy lejos de lo que Rosario y Córdoba han aumentado en el último viernes y nosotros vamos a hacer el esfuerzo, como dije, en una mesa de diálogo y vamos a dialogar con ellos para que entiendan la situación también de las cuentas del municipio, de la paritaria que se nos viene, de todo el contexto y también esperando de esa reunión que tuvimos en Buenos Aires que ojalá esa posibilidad de un aumento, actualización que pedimos y exigimos un poco a las autoridades nacionales, de una actualización de ese fondo compensador pueda venir para los empresarios para que de esta manera ellos vean compensada esa diferencia de boleto que ellos quieren. ¿En febrero podría ser la fecha para estrenar la nueva tarifa? ¿Cuándo? ¿En febrero? Bueno, nosotros si nos ponemos de acuerdo inmediatamente haremos o que sabemos que estamos atrasados en ese sentido, que los empresarios necesitan esa actualización y bueno, con el órgano de control vigente haremos lo que se hace desde el punto de vista legal para que se dé un aumento del boleto en esa medida. ¿Cuánto pesos el precio como está en Córdoba y en Rosario? Contando ese precio no quiero decir un monto porque puede ser un poquito más porque el aporte que realiza el municipio es menor que el que realiza Córdoba y Rosario. Mañana los taxistas van a marchar, hay descontento porque dicen que las aplicaciones se están ganando la calle a pesar de no estar autorizados por el municipio. ¿Qué tiene para responder? Nosotros nos reunimos con ellos, llegamos a que vamos a tener un diálogo frecuente. Los controles se hacen, como dijimos, se hace muy difícil hay que ir a controlar ante una denuncia de alguien que pidió una aplicación porque uno puede estar deteniendo un auto que tiene los papeles en norma, cómo distinguimos si el que va adelante es amigo, es familiar, es primo, como para poder vulnerar un derecho de transportar a un familiar. En esto se hace muy difícil el control, ellos lo saben, bueno, nosotros estamos haciendo controles, se han secuestrado ya tres Uber Motos y en ese sentido uno trata de hacer todo el esfuerzo del municipio, tenemos la puerta abierta para trabajar junto con ellos.